Para la Organización de las Naciones Unidas, la pobreza no es solo una cuestión económica, sino una causa y consecuencia de violaciones de los derechos humanos, que se caracteriza por vulneraciones múltiples de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Las personas que viven en ella se ven expuestas regularmente a la denegación de su dignidad e igualdad. La conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, celebrado el 17 de octubre, se ve como una oportunidad para reconocer el esfuerzo y la lucha de las personas que viven en esta situación. De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a nivel mundial más de 800 millones de personas viven con menos de 1.25 dólares al día y muchos carecen de acceso a alimentos y agua potable. Con el lema Responder al llamado del 17 de octubre a poner fin a la pobreza, una vía hacia sociedades pacíficas e inclusivas, la ONU busca poner en la mesa la importancia de la dignidad, la solidaridad y de escuchar a las personas más desfavorecidas. Con información de Claudia Torres, Notimex.